Esta es una producción de Cartel Film. No el Torres, deje Chicaipacá, sus compas de los Chaires. No el Tirante. ¡Actívese plebada! ¡Échale Chavalón! ¡Puro del Reco! ¡Yú! ¡Yú! ¡Chavalón! ¡Arre! ¡Actívese plebada! ¡Actívese plebada! ¡Actívese plebada! ¡Actívese plebada! ¡Actívese plebada! ¡En esos momentos llegan! ¡Puro el Tirante! ¡Actívese plebada! ¡Viva México! Mientras vivo, seguiremos aquí donde sea. ¡No acudió al mar! ¡Tres de estar solo tenemos papás! Barrio flor y hay de esperanza, donde vivía ya en su infancia, pero el mundo que ya tenía te cambiaron. ¡Tené mejor! Tú vas fuera de la calle, mil consejos, saben que me altero si insultan por dos, también por el cuatro, yo brinco y respondo, derecha, barrito, y venero, soldado, imperial. Y hasta Juliakán, si no, no, puro cariño y amor, ojo toda raza de modesto. Y así muy vivimos juntos, unidos, gallito el apoyo, salió protección, unidos por sangre, Juliakán trabajó la corporación, retumba la banda cuando no empieza a quedar a cuidar. Y así muy vivimos juntos, unidos, gallito el apoyo.